Es jugar a modo dios. Ahí yo ya me... Joder. Comienzo de putísima mierda. Vale. Venga, vamos a jugar. Yo me movía. Yo me iba al puto río, tío. Y de hecho me voy a ir al puto río. Yo me movía un turno. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Verdad? Sí, ¿no? O sea, yo me venía aquí. Pillaba esta comida. Pillaba esa comida. Pillaba esta producción. Luego más adelante está naranja. Allí tengo una montañita que puedo hacer algo. Allí tengo... Con mi uno, dos y tres. Que también llegaría. Aquí hay un desierto. Yo me movería, tío. Yo en esta situación me movería un turno. ¿Perdiría un turno? Sí. Pero un turno es aceptable. Y mira lo que tenemos por aquí, ¿eh? Tenemos minería que estarían a tres, ¿eh? Vale, sí. Yo me vendría aquí. Me recomienda... La consejera dice que ahí es mejor. Discrepo enormemente. Discrepo enormemente. Pero muy fuerte, además. Arrecife más dos en campo y montaña más dos. Sí. Ah, esto es una arrecife, claro. Bueno, pero lo puedo poner aquí, ¿no? El campus. El bosque lo puedo meter aquí, ¿no? El campus que diga. No, pero ahí no me voy, ¿no? ¿Por qué me iba a querer ir ahí? Aquí es mucho mejor. Empiezo ya con dos de producción. A ver, el único... No, porque el campus no le da bonificación al lugar sagrado. ¿Que no rompo el bosque? Ya, no rompo el bosque, pero... Tampoco eso me cambia la vida. Y empiezo con dos de producción. El lugar sagrado aquí... Hostia, pero eso sí me mata, ¿eh? El lugar sagrado aquí... A ver, si hay una maravilla natural aquí, sí. Si no, creo que no me cargo los ciervos. Cargadme los ciervos por... No, no. Cargadme los ciervos por un lugar sagrado ahí. Es un poco fumada, ¿no? A ver. Sería un lugar sagrado de la polla, pero... No es un poco fumada. Bueno, básicamente... Ahí sabemos que va el campus. Ahí iría el campus. Ahora, Roma. Cinco turnos para hacerme este aldeano. Hombre, la ciudad... Es verdad, la misión principal es el llevar el topo de la misma. Es verdad, me queda con uno, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Siempre pasa eso. Siempre que fundas una ciudad, pierdes uno de producción. Siempre pierdes uno de producción. Ah, porque ha desaparecido el bosque. Claro. Por eso recomendaban aquí. Claro. Me da... Dos el palacio. Y uno por la casilla. Bueno, pero... Vale. Una pregunta. Una pregunta. ¿Pero merecería la pena perder un turno más por moverse aquí? Yo digo que no. Yo digo que perder otro turno para venirse aquí por no perder un puntito de producción en la ciudad inicial... Yo creo que... Prefiero esto igualmente. Prefiero esto. Prefiero perder ese de producción. Porque al final... Oye, mira. Vale. Un aldeito por ahí. Vamos a pillar. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos ganadería. Tenemos más ganadería. Y tenemos más ganadería. La respuesta es sencilla. Astrología para pillar... Para hacer el puto estenete. No, a ver. Ganadería, ¿verdad? ¿Estamos claros que aquí sería ganadería? ¿Tenemos claro esto todo? La reunión del consejo, ¿qué opina? Sí, ¿no? Porque... A ver. El granero. El gran baño. Y permite cosechar los recursos adicionales de mejoras por granja. Sí, a ver. Eso es importante. Pero... Ganadería. Yo creo que primero a ganadería. Luego ya lo otro. Vale. Haríamos un batidor. Para conseguir información del mapa. Me acaban de regalar un batidor. Con lo cual, este batidor... Interesante. ¿Segundo batidor? No. Lo convertimos en un hondero, ¿verdad? Porque un segundo batidor... No... Me parece que un poquito... Ya. A ver qué tenemos por aquí. Vale. A ver. Yo por aquí estoy viendo comida. Y habría que ver este río si me interesa para una segunda ciudad. Porque una segunda ciudad aquí... Una segunda ciudad aquí. Esto se va a inundar. Y me van a atacar las zonas. No me termina de comprender. Por ahí... Vamos a mirar por allí una segunda ciudad. La verdad. Allá hay tundra. Estamos al norte. Vamos al norte. Con lo cual... Probablemente lo interesante esté al sur. Y aquí tiene pinta de que hay un desert. A ver. Si por aquí hay un río... Una buena ciudad se va a iría por allá. Tengo explorando... Mucha comida... Habría que investigar eso. Interesante. ¡Hostia! Uy, 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 uy. No me molan estas mierdas, eh. A ver. Tenemos... Aquí abajo tenemos comida y producción. Y más producción. Y algo de dinero. Y recursos de estos. El problema es que no es agua dulce, tío. No hay... A ver. Que tenemos este río. Me mola más aquí. Una segunda ciudad, eh. Una segunda ciudad aquí. Pillando esta comida. Y luego pillando esa producción. Y aquí con suerte habrá algo. Lo investigaremos. Uy, puto desierto, eh. ¿Se viene Petra? ¿Se viene Petra? Un oasis. Allí es que estoy ya viendo que va a haber mamoneo. Eso no me convence mucho, ¿no? ¿Se viene Petra? ¿Fundar una ciudad al lado de este oasis? Definitivamente montaría aquí una ciudad. Tengo producción. Tengo mucha comida. Tengo una montaña en la que puedo poner un distrito de esencia. Tengo un río. Ahí iría una ciudad. Bastante convencido, eh. Petra con pirámide, eh. Cuidado, eh. Es que... Es que soy gilipollas. Pero es que Petra... Es que esto pide Petra, eh. Es que una tercera ciudad aquí. Con este agua dulce. No, pero es que esta ciudad va a ser una putísima mierda. A ver, no, no... ¡Eh, waifu! A ver, esto aquí lo puedo hacer de risa. Pero en la partida... ¡Ah! Le tengo que quitar al audio porque no... Porque como el otro tal y cual... Dígame. El hombre, en su mejor momento, es el más noble. Va. Yo aquí ya veo un problema. Turno 8. Pero fe. No, no me gusta, eh. Pero fe, eh. Podemos reiniciar el mapa. Comercio. Vamos a ver qué hay por aquí. Definitivamente... Creo que la ciudad va aquí. Sacaría producción de esta minería. De estos bosques. De estos elefantes. Comida de estos arroces. Dinero de esta maíz. No tengo duda de que mi segunda ciudad va a ir. Mi segunda ciudad iría ahí. Mi tercera ciudad no lo tengo ya tan claro. Vamos a ver qué hay al sur. A ver. Hay minas. Hay comida. Hay chocolate. Como aquellas manzanas que crecen a las orillas del mar muerto. Y se convierten en cenizas al comerlas. Mar muerto. La segunda ciudad viene aquí. Y quizás venga aquí. Y aquí va a venir mi cosa religiosa. Pero que flipas. Pero que flipas. Vale. Termina melondero que hay que hacer un colono. Se tiene que ir para allá o para acá. Ya veré dónde lo meto. Probablemente aquí quizás. Vamos a investigar el sur. Tercera ciudad. Tercera ciudad. Por aquí. Probablemente por aquí. Habría que haber lo que hay. Pero en principio por ahí. Y conocemos a Armagh. Y como es la primera. Me da uno de fe. Con todos los santuarios. Venga. Ahora que tenemos por aquí. Hostia. El mar muerto. Es que voy para allá. Es que estoy fundando ya la ciudad. La polaca puede robar tierra. Me cago en. He visto esto. ¿Dónde? ¡Estoy ciego! ¡Ciego te digo! Hay bárbaros aquí. ¿Dónde? No los veo. Supone que hay aquí. Bárbaros. Yo no. A ti. Habrán ido. Vale. Nueva misión de estado. Activar la inspiración para misticismo. Funda un panteón. Vale. Vale, 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 vale. El tromboli, el stromboli, que diga. ¡Uy! Un señor malvado. ¿Habrá topotia? Habrá que intentarlo. Ya está enfadado conmigo y no he hecho nada, eh. Ya es hostil y no he hecho nada. Ya tiene 115 de fuerza militar. Me gustan los cerdos. Me gustan los cerdos. A mí también me gustan los cerdos. Astrología del tirón. Let's go. Colono. Trece turnos. No. Vamos a bustear. Vamos a bustear. Me gustaría tener esos colonos ya. Diez turnos. Buah, tampoco cambia mucho, ¿no? Ah, por defecto prefiero este. Estos serían 19 turnos, que no me interesa. Pero conseguiría cuatro turnos para el siguiente. Forzar el tercer colono, tío. Cuatro turnos y lo tengo. No que de la otra manera ni siquiera hay crecimiento. Forzar el siguiente colono, tío. Vale, vale, vale. Yo quiero toda esa dulce fe, eh. Quiero mi dulce... Este aquí guardando. Las cabras. Y este... Pues viendo un poco el mundo. A ver qué nos encontramos. Pocas aldeitas estoy viendo, eh. Y pocas ciudades de estado. Solo he encontrado una. Seguimos por aquí... ¿Eso qué es? Ah, uno más. Imaginaros que me hubiese tocado esta mierda de lugar. Que nazco en un puto península asquerosa de estas. Con arrecifes y que no... Hostia, si arranco en algo así... Me he hecho a llorar, eh. Me he hecho a llorar bien fuerte, eh. ¡Ojo! No te conozco. No te conozco. No te conozco. No te conozco. Espero que nos llevemos bien. Espero que nos llevemos bien. He dicho U. He dicho U. Correcto. Todo el mundo tiene mucha más fuerza militar que yo. Pero bueno, es normal. Estamos jugando en emperador o algo así. Estamos en inmortal. Igual me venía arriba jugando en inmortal. Así, un poco en frío, pero va. Vale. Este es un guerrero. Así que este tío se va a ir viniendo para esta colina. Por si hay tontitos ahí que me van a tocar las narices. Dicho esto... A ver. Aquí hay agua dulce. Aquí hay agua dulce. Aquí hay mucho desierto. Aquí se viene... Probablemente la cuarta ciudad... Se viene aquí. No nos engañemos. ¿Me dejas pasar? Ahí se viene una... Uh. Walling. No he sacado nada de ellos, ¿no? No es la primera ciudad que conoce, ¿no? Jugador anónimo. Influenciado ya, ¿eh? Vale. Primer tontito. Hola, buenas tardes. Fuera de mis tierras. Me cago en la puta. Bloquea su salida ya, pero yo no puedo bloquear su salida, quiero decir. ¡Hostia, Asterix! Que diga Ambiorix. ¿Dónde está Belix? ¡Asterix está fuerte, eh! Cabrón, ¿qué abdominales tiene? ¡Hostia! Para, 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 para. Que se me complica la vida. Para, 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 para. Que se me acaba de complicar la vida un poco. Eh... Un momento que se me acaba de complicar la vida. Eh... Venite, venite, venite. Eh... Me van a pegar. Estos no. Estos puede que sí. Eh... Se me calman, eh, ustedes. Si mato a alguien con esto, consigo una Eureka. Eh... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Panta. Tiene una unidad diferente. Pero no me mata, no me mata, no me mata, no me mata. No me mata, no me mata. O igual sí, igual sí me mata. ¡Sí me mata, sí me mata! ¡Sí me mata, cabrón! Me ha hecho la jugadinha. ¡Hostias! ¡Hostias! Me ha hecho la jugadinha. Ya ha subido a la puta montaña y el otro llega y me ha crujido. ¡Me cago! Pensé que al salir del bosque... Pensé que al salir del bosque le iba a quitar dos de movimiento. Pero se ve que es solo cuando entras, ¿verdad? ¡Ponele voluntad, poncha de tu madre! ¡Ponele voluntad! Pensé que al salir del bosque le costaría los dos de movimiento. Pero no. Es solo cuando entras. Cuando sales, no. En mi defensa diré que tengo dinero para sacar un hondero de 140. No, no tengo. En realidad. A ver. Cabrones. No los tengo que reventar la puta cabeza, ¿eh? Vale, vamos a dejar... Bueno. Una de las mejores actualizaciones del juego. Acariciar a la mascota. Buen chico. ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? Tú eres un buen chico. Te vuelvo a dar, coño. ¡Ey, Gonzaltron! Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por ese pedazo de... Reinteréceme, saco ya. Muchas, 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 muchas gracias. Vale, voy a poner este en piloto automático viendo el sur. A ver qué se encuentra. ¿Qué te pasa? Somos amigos sinceros de las civilizaciones más pequeñas. Ya me está... Ya me está metiendo mierda, ¿vale? ¿Podemos hablar de que ya me está metiendo mierda? ¿Podemos hablar de que ya me está metiendo mierda? Vale, tiempo muerto. Tengo tres ciudadanos. Ahora es el momento de relajar las tetas, ¿vale? Sí, solo visual, solo visual. Tenemos tres ciudadanos. Habría que quitar esto ahora. Vale, y que esto ya vaya un poquito más normal. O sea, conseguimos producción, sacamos comida de ahí, pero conseguimos producción de acuya. Con lo cual, esto ya lo tenemos en ocho turnos. Bastante... Igual podría forzar un poco. Ocho turnos. Siete. No merece la pena. Entre siete y ocho turnos me la pela bastante. Es que hay bastantes tontitos de estos, ¿eh? Pero es que me puede el ansia. Si se revuelven, me van a calentar, ¿eh? Espero que no se revuelvan. Vuestra traducción es más que bienvenida. ¡Se han revuelto! ¡Se han revuelto! Mira que yo no pensaba que... Pero se han revuelto. ¡No! ¡Hostias! Vale, 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 era broma. No, no, era broma, era broma. ¡Era puta broma! ¡Hostias! ¡Hostias! Misticismo. ¡Hostia puta! Vale. Tenemos un problema. ¡Pero tronco! ¿Qué es esto? ¡Hostia! No creo en nuestra locura. Los sanitarios son los excesivos. Tronco. ¡Tronco! ¡Tronco! Un hondero. Un lancero. Otro hondero. Dos guerreros. Eh... ¿What? Vale. Alfarería. Alfarería. No... Danza de la aurora por Tundra. ¿Por qué la cajilla sirva se apropi... ¿Mas dos de fe por canteras? No es mala idea, ¿no? ¿Mas dos de fe por atractivo impresionante? Eh... La verdad es que no. La verdad es que no. Cuando se elige recibas un colono en la capital. Tenemos un colono. Tenemos un colono. No se puede mover, pero tenemos un colono. Eh... Victoria menor. El problema es que lo mate y le quite el sitio. Entonces... Vale. Vamos a temporalmente... Vamos a... Vamos a pensar. A ver. El problema de atacar a este es que luego este me va a pegar y me va a hacer pupita. Debería de esperar un turno. ¿Y si dice esa...? Estoy esfumada. Estoy esfumada. Venidme por aquí... Sin que me vean. Me van a pillar. Me van... A pillar... Y me van a crujer. Que te vayas a la mierda, gilipollas. Tus tierras... Sí que son... Tranquilas. Las mías no son tranquilas. Yo tengo aquí un movidón que flipas. Ahora he montado. Espero que no me vean. Ese tío me ha visto. Ese tío me ha visto. Corre, pequeño. Que no te pillen. Voy a cotillear aquí a ver qué hay. Vamos, que seguís sin acercaros a tierras mayas. Por ahora las estrellas os sonríen. Sí, sí. Estoy yo como para acercarme, tronco. Estoy yo a mis cositas ahora mismo. Mira, tengo una amiga. Voy a hablar con ella. Enviar delegación. No puedo. ¿Por qué? Ah, porque estamos... En turno. Joder. La que se me ha liado en poco rato, ¿eh? ¡Tronco! Te he mandado a la delegación. A ver si no hacemos amigos. ¿Quieres ser mi amiga? ¡Eh! ¡Tengo una amiga! ¿Tengo una amiga? Tengo una amiga. Lo que no tengo es donde caerme muerto. Porque me van a poner aquí hasta arriba. Vale, voy a pegar a esta. Están debilitados. O sea, esto está... Esto está controlado, ¿vale? Ascenso disponible. Esto está controlado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Que la lío. Te vayas. Esto está controlado, ¿eh? Vente para acá. A ver qué hay por ahí. Gente, tranquilidad, que está todo controlado. A ver, ha habido un momento de tensión. Pero ahora me voy a poner las botas. Hasta... Ahora me voy a poner las botas. No os preocupes. Vale, montamos la segunda ciudad. Y... Más cuatro aquí, ¿eh? Más cuatro ahí. Y diréis... ¿Pero vas a montar eso de primera? No, no. No puedo venir aquí arriba. Lo que sí puedo hacer... Uf, un comerciante. Mira, tengo ya... Caminito. Bueno, uno de servicios. Ups. Vale, eso es un problema. Eso es un problema. ¿Qué hago, tío? No, no hay nada que pensar. Eso ahí. A no ser que... A no ser que compre esta casilla por cincuenta y cinco. Ponga a este caballero ahí. Para... Tenerlo en cinco turnos en vez de nueve. Y luego ya va a mover. Obviamente, esto ahora se ha quedado en la mierda. Pero porque... La religión es fundamental, ¿vale? La religión es fundamental. Necesito religión en mi vida. El topotiaismo... Necesita más servicio. Ya. Necesito más servicio. Ya. A ver, panda de hijos... Joder, me vienen hasta los piratas. Me cago en la leche. A ver, panda de hijos de puta. Vamos a empezar a reventaros. Por aquí, coño. Joder, lo que hay aquí. Pero tronco. Sí, pero no os preocupes. Mucha gente aquí. Es que hay muchísima mierda aquí, tronco. ¿Por qué hay tanta...? ¡Pero tronco! Me gustaría decir que soy un místico practicante. Guárdate. Guárdate, quiero decir. Podría pegarle... Pero igual me muero, así que no lo voy a dar. Vale, a ver. Árbol de principio. Sí, no, artesano. Obviamente. Má fe. Oh, primer sucedanato, eh. Cuidado, eh. Ningún hombre dejó un montón de arcilla mojada ahí. Vale, lo que pasa es que me va a salir otro de estos. No tengo ni idea. A ver, tengo un problema con los servicios aquí. Porque prácticamente no hay ningún recurso. O sea, ya tengo maíz, pero no tengo absolutamente nada. Es que no tengo nada para comerciar con estos capullos, ¿verdad? No tiene nada. Gente, no tiene nada. ¡No! Te he dicho que seamos amigos y no quiero. Ah, no hay nada, tío. Ah, 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 ah. Vale, no sé tirar por ahí. Me preocupa esta falta de servicios, tío. Pensabais que el engaño y la cobardía son virtudes, pero yo... ¿Pero qué dices? ¡Pero te denuncio! ¿Por qué? Veo como soy... No he hecho literal nada. No he hecho literal nada. ¡He montado una ciudad! ¡Tronco! He montado una city. Vale. Una pregunta, una pregunta. ¡Uuuh! Menos 20 de presión, ¿eh? Miércoles. Miércoles. Hay aquí una city. Creo que aquí hay una ciudad. Joder, pues me apetecía bastante montar ahí una city. Aquí me recomiendo. ¡A la puta lente, coño! Ah, no, que tengo pillado aquí. Supongo que no es mala, esa situación. No tiene mala pinta esa zona de ahí. ¡Oh! Podríamos hacer petra. Podríamos hacer petra. ¡Hagamos, petra! Montamos aquí una ciudad con este agua dulce. Pillamos un poquito de producción de estos caballetos y esto de aquí. Un poquito de agua de este pantano y ya estaría. ¡Nah, let's go! ¡De locos! Vale. Comerciante. ¿A ti quién te ha pegado, tío? ¡Me están pegando! ¿Quién me está pegando? Vale. Vamos a hablar con esta. ¡Chica! ¡Quieres ser mi amiga! ¡Bien! Vamos a una delegación guapa. Teriz me tiene asco, tío. No sé por qué. No le he hecho nada. Eh... Vale, perfecto. Delegación. Oye, hijos de... ¿Podéis dejarme vivir? Ah, mira. Se suicida el tonto. Está muy listo ese de ahí. Venga. Esa ciudad de ahí. Esa ciudad de ahí. ¡No! Quería matarte. A ver, tampoco el fin del mundo porque te pego a ti, bro. A ver, si me dejáis vivir un rato... Lo pido mucho, pero si me dejáis vivir... Mediolanium, no, también. Petralingrado. ¿Tiene sentido? No, pero me mola. En plena desierta. Toma, por... Eh... Servicios menos uno. Tengo un problema con los putos servicios ya, en serio. Sí. Hazme el segundo, ciudadano. Rápido. Y tú... Sí, tú sigues. Vale, a ver, Petralingrado. Hazme... Un gran... Dios, la producción de este lugar. Granero, supongo. Íbamos viendo. Petra, Petra, pero todavía no puedo hacerla. Esperados que pueda hacerla. Dios, me jode lo de los servicios, eh. Voy a tener que hacer cosas para los servicios. Eh... Guerrero este. Cura... No, vente aquí. No, cura... Cúrate, sí. Cúrate. Cúrate. Pero, ¿cómo voy a hacer Petra? Es que soy gilipollas. Es que... Soy tonto del culo, tío. La habilidad y la imaginación es artesanía. Y nos da objetos útiles como las cestas de mimbre de los picnics. ¿Qué soy tonto del culo? Voy a poner esto. Primer gobernador, eh. Cuidado. Construye cualquier distrito de especialización. Estamos en ello, pero... Estamos en ello, pero... ¿Qué hay que dejar de atacar? ¿Te mato? Sí, te mato. Ah, tengo que hacer. Vení. Con la cara descubierto. ¡Hostia, que viene! Pero, 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 que hay muchos... Que no paran. Que no paran, tú. Pero, tronco. Pero... Escribir es fácil. A ver, estoy entrenando, pero me están jodiendo vivo, eh. Voy a matar a este tonto porque... Voy a matar. Pero igual de aquí salgo escaldado, eh. Igual me matan, eh. Igual de aquí me matan, eh. Igual de aquí me matan, eh. Como venga el lancero me mata, eh. Vamos calmando. Yo me voy de aquí. Vale. Comerciar. Es que el problema de comercial es que me la van a saquear, eh. Es que literal me la van a saquear, eh. Me la van a saquear, eh. Vale. El campus, deduzco. Porque el oráculo... El oráculo... Me da cultura y fe. Voy a hacer el oráculo, creo. Vale. 46 turnos. Ya, bueno, pero no os preocupéis por eso. No os preocupéis por eso. Bueno, sí, preocuparos por eso, realmente. Eh... Realmente... Voy a hacer un constructor. Pero... Pero... Luego quiero hacer el oráculo. ¿Hola? Vale, 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 vale. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Está guay. Si estamos entrenando. De hecho, después del oráculo quiero hacer un lancero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buh! ¡Joder, puto! La que me están liando, eh. La que me están liando, eh. Los cabrones que vienen me asustan y luego se piran. Es que son los putos peores. El bastidón está atrapado. En serio. Pero, tronco... ¿Tú quién eres? Vaya. 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 Que los trabajadores estén contentos y... Vaya. Ábrame las forteras, ¿no? Tantas monedas. La agonía. Por dos puñeteras monedas. Vale. Imperio Inicial, supongo. Y luego ya te llamáramos para la autocracia. Buena pregunta. ¿Qué? Supongo que la mensajera... Tarda cinco turnos. El bibliotecario tampoco es malo. La financiera tampoco es mala. Pero supongo que la diplomática de primeras, ¿no? Joder, no sé. A ver, todos son buenos. Ah, la diplomática, tío. La diplomática... Y la mando a... La mando a... La mando a kumas y a lo mejor te la vi... Cuidado, ¿eh? Que a lo mejor te la vi y te la quité. No, nadie. Me ha hecho eso. Yo lo siento, pero a mí me ha hecho... A mí me ha hecho... Unidad esperando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mueve? Unidad esperando. ¿Qué unidad? Juego. Me queda gilipollas, poco. Unidad esperando. Tronco. Me ha quedado el juego pillado. Lealtad completa. Al principio no parece que vaya a pasar. Ah, bueno. No llega todavía. Tiene que tener. Servicios insuficientes, tío, ¿eh? Tengo que conseguir... Esto ya. A ver. Me jodería mucho que me lo matasen... De primeras. Y espero que no lo hagan. Vale. Un recurso de lujo. No tengo riego, tío. No he hecho riego. Soy tontísimo. De haber hecho riego. Hacer un monasterio. ¿Puedo hacer un puto monasterio? What? ¿Qué coño es eso del monasterio? No me calientes. Voy a hacer un monasterio Y da alojamiento No sabía eso del monasterio El monasterio es una Ah, por ser el sucerano de Armañac Interesante Voy a hacer el cervo Pero interesante Tío, los putos Estos me están jodiendo vivo Tío, ¿te das cuenta De que solo me están tocando los cojones a mí? De que Tikal Guarnacuá, Chiquichuan, Wallet Todos están felices y contentos Y a mí 200 bárbaros que me están jodiendo Es porque Soy romano Joder, que me están jodiendo Es que no paran de salir Pero salen mucho ¿Por qué soy romano? ¿Pero por qué tanto odio? Que me bajan la tela No fueron lujos Como el aire acondicionado Vale Pa, 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 pa Vamos a meter dinero A ver Tronco Tronco No te vas por saco un rato Anda Vamos a vivir tranquilo Espérate Estoy haciendo un batidor Párate Que soy gilipo Estoy haciendo un batidor Y no un hondero ¿Para qué coño estoy haciendo un batidor? Ay, mi madre En serio No he conocido otra ciudad No he conocido otra ciudad A estado No he conocido a dos No Es que no hay en este continente Nadie Creo que voy a hacer a la financiera Fíjate lo que te digo Para ganar dinerito Para ganar dinerito Y ahora ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Máquina de asedio? Disculpa ¿Qué es este bullying? ¿Qué es este puto bullying? Bueno, ahí Me gustaría hacer algo aquí Una granja acá Alguna mierda Para Q Si me voy para allá Me van a matar Así que Supongo que me voy a venir Para acá A ver si puedo hacer algo Vuestro pueblo Es perezoso E indigno Yo lo que te quiero Tronco ¿Pero qué es este puto bullying? No, no Que me matan Que me matan Que es que este asedio Es imparable ¡Pero troncoísimo! ¿Es esto? ¿Es esto en real life? No sé muy bien qué hacer Porque me voy para allá La que me está cayendo Vale Mejoramos caballito Me matan Me van a matar Me van a matar Roma Es acojonante Es que fíjate lo que hay aquí Es que Es que no entiendo Por qué hay tanto odio Hacia mí Un poquito de producción Un poquito de producción Por ahí Por aquí Es acojonante ¿Cómo me están poniendo? ¿Cómo me están poniendo? ¿Cómo me están poniendo? Pero otro ¿Cómo que es esto? ¿Qué es esto? Vale a ver Menos dos de servicios Tendría que hacer algo por eso Tendría que hacer algo Para solucionar El problema de los servicios ¿Cómo solucionar El problema de los servicios? Tío Si nadie me da Recursos de luz Muralla en Roma Sí Tendría que hacerlo Pero no sé Si voy a poder hacerlo Quiero decir Estoy a mitad de vida Y esto está lleno de gente Es una burrada Es una burrada No, no Me matan Roma ya Inmortal Es que es una burrada Pero tronco ¿Qué me estás contando? Es que fíjate el ejército Que no paran de salir Es que es acojonante Tronco La follada es intensa No, es que tengo que hacer Otro No, no creo Me creo que me matan ahora Creo que me destruyen La ciudad en este turno Habrá que ver Pero Dos guerreros Uf Sí, tengo el bon Tronco Es que no paran de salir Es que ninguna civilización Puede hacer esto Es que no Ninguna civilización Podría estar generando Tanto ¿A quién ataco, tío? Con este Mato a este Con este Mato a este Tengo una eureka Tengo una eureka Eh, no te he seguido Buenos Aires ¿No pueden destruirme la capital? Puede ser que no pueda No te digo yo que no Me los han matado Estoy muy agobiado Básicamente Oligarquía Yo voy a montar Mi puta religión Luego ya veremos Lo que pasa Hijo ¿Cómo es? Tradición militar Aunque no creo que pueda Despejar un puesto Bárbaro Victoria importante Pero es que igual Me matan Igual me matan Luego a estos Tío O igual Aparecen 70 más A caballo Igual a estos Me matan ¿Cuándo va a subir Este de De experiencia, macho? Buah Le queda un montón Para subir de experiencia Todavía Le queda un huevete Para subir de experiencia Todavía No conquistamos La montaña Coño, no te verás Sino a nosotros mismos Básicamente Estoy luchando Contra Yo que sé A ver Siguiente turno Vale Tengo un segundo hondero Me voy a cagar En vuestra Puñetera madre Ahora Tú a ti Tú a ti Al por saco Tú te mueras Te mueras Coño ya Quiero un constructor Para reparar Lo que me han Me han jodido Básicamente Vale Tú Automático Qué estrés De partida Tío Y al final Petra Petra He dicho lo que sea De bárbaro Pero vale Las murallas Sí Habría que ir tirando Para las murallas A ver Petralingrado Algo que me dé servicios ¿Qué puedo hacer Que me dé servicios Tío? La reserva No Título de gobernador Campus Es que aquí Campus Sí Producto de lujo Necesito Necesito El riego Tío Cuando termine el riego Pillo esta naranja Aquí no hay nada De lujo Y aquí Está el maíz Es una mierda Tengo un problema Con los putos servicios Podría hacer El gran Ban No No puedo hacer Pues 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 Creo que voy a hacer Un Guerrero Para pegarme Con aquellos De allí Vale Tú curate Mata a este tío O inténtalo Por la mano Atácale Ale pupa Cuenta aquí Coño Ahí Sí Tiro con arco Hay que sacarlo ya O sea Hacer arqueros De verdad Y ya se acaba La tontería No se muere Que te mueras Coño Vale Cuatro turnos No creo que consiga La época dorada Ni de broma Vas a tocar las narices Tú también Tú te vas a morir Es que me da miedo Asomarme Que haya Lo más grande Pero sí Básicamente Ahora habría que avanzar Nosotros No 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 ¿De dónde han salido eso? ¿De dónde han salido eso? Oye Hablando de todo un poco ¿Cómo llegamos? ¿Me voy a quedar sin religión? Probablemente Porque aquí Tiro con arco Se acabó la vaina Se acabó la vaina Vale Hay lancero Tira para allá Tira para allá Se acabó la puta broma Que soy demasiado pro Que soy demasiado pro Que soy demasiado pro Pero tú has visto Cómo me he puesto hasta arriba Los gilipollas estos Vale Me voy a subir aquí A la cuesta La ciudad necesita alimentos Menos más que la gilipollas Esta de Georgia Ha venido aquí Y me ha dado unos Juegos Me quedé sin la época dorada Güey Vamos a ver Recursos de lujo Lo necesito como el comer Vente para acá Vale Época normal Con lo cual Escoces Estoy aquí demostrando Que soy el mejor A tope con el topo A tope con el topo Yo ya lo he dicho Esco Mi objetivo Mi objetivo No es ganar la partida Mi objetivo es Fundar una religión Que sea La del topo Fundar una religión Que sea la del topo Y que todas tus ciudades Estén en la religión del topo Eso es lo único Que quiero que suceda Para que abandones A los sucios canes Una vez sucedido eso El resto me da igual Correcto Correcto Victoria menor Aquí os espero Hijos de puta Venid a por mí Aquí podéis venir Eh Para culo Pero dejad de atacarme Putos bárbaros de mierda Ahora tengo estos bárbaros De aquí Yo me quiero morir En serio te lo digo Yo me quiero morir En serio tío Ahora otros putos bárbaros Aquí arriba Quiero agarrar Que no paran de Joderme la Más rara Eh Iros para arriba Básicamente Es un poco tructor Pero vamos Sí, sí Murallas Murallas Pero que las murallas Hay que investigarlas Ya, ya Murallas Pero que sí hay que hacerlo Pero es que A ver si la gilipollas Esta hace algo Esta ya tiene arquero Ya la he escuchado Tirar al arquero No Mis honderos no Pero que estoy en una colina Gilipollas ¿Qué haces pegándome? Que las fuerzas del mal Se confundan Vale, tenemos arco Tengo que retroceder mucho Tengo que retroceder mucho Pero voy a hacerlo Aguanta ahí arriba ¿Dónde están las putas murallas tío? Mampostería Tengo que hacer minería Minería primero Un recurso de lujo Hasta amigo de Georgia La verdad Georgia ha dejado de ser mi amigo ¡Se ha hecho amiga de este! No, hombre, no Te voy a decir una cosa Dinero no Pero si me das marfil Lo hablamos Esta oferta bloquea el trato Lo bloquea el trato Porque ¿Por qué? Que no quiere dármelo Básicamente, ¿no? Dice que aquí eran 20 caballos ¿No? O sea, por un caballo Me das 7 Ah, no Dúntate Tú en tu turno Trato de 1 Pero que si dinero No quiero Vete a tomar por culo Sí, no quiero dinero Mira Nos abrimos la frontara Marca de estrés ¿Por qué te ves por culo, tronco? He pesado mucho ¿Dónde me están poniendo? Me lo matan Me lo matan No, me lo matan Porque son tontísimos ¿Esos son míos? Sí, esos son míos Madre Puto bárbaro La que me están liando Es floja, ¿no? Se acabó la puta broma Se acabó la tontería Bárbaros de los cojones Mira pa' allá Vete pa' allá Esto de aquí Nada, metete en la ciudad Tengo que reparar elefantes Sí, de verdad Lo que pasa es que no sé Si el elefante lo repara este ¿Quién lo repara? Lo repara la ciudad Siempre tengo dudas Porque hay algunas casillas Que las repara la ciudad Y otras que lo hacen los curritos Ahora esta se ha enfadado conmigo Puto bárbaro, ¿eh? Están loquísimos Pero que Pero, 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 pero Tronco Pero, Tronco Que están muy locos Que están locos de locos Toma por culo ya Conchale Joder No te creas que no te estoy viendo Que te estoy viendo La que me han dado, tronco Me lo he dicho, ¿no? Los distritos los repara la ciudad Y los demás los obreros Vale A ver, aquí necesitamos comida Alimentación No, más cuatro de comida Estamos Gucci Vamos Gucci Vamos a irnos para acá A ver qué podemos hacer por ahí Ah Me corren Me atacan Tengo que hablar con esta Que ya he pensado otras veces Y no he hablado con ella Tengo que hablar con ella Que está amistosa Y tal que cual Pero, ¿por qué queréis tanto Mis caballos? Mira, no Escúchame 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 Es que no tiene ningún recurso de lujo Sí, así va a ser en Luna Básicamente Ey, ¿me intercambias este recurso de lujo? No No es más que tengo los arcaros Ah, no Estos arcaros Lito bárbaro Es la que me están liando, chiquita Vale, ya tenemos las putas minas Vamos a ver Vamos a pensar esto un segundo Forja de bronce Literal Vamos allá Forja del bronce Se acabó la puta broma No, no Se acabó la puta broma Yo era pacifista Ya no soy pacifista Ya me cago en la madre Que va a parir a todos Tú cúrate Tú revienta el tucto Al final conseguimos religión Buena pregunta Al final conseguimos religión Ya hay dos religiones montadas Ya hay dos religiones montadas De cuatro Y yo estoy con treinta y dos Nueve coma dos puntos Está ganando este por turno Me quedo sin religión Me voy a quedar sin puta religión Dos puntos ganados de gran profeta Y este está ganando siete Este está ganando tres con algo Y este está ganando nueve Este consigue la religión Me quedo sin religión Me quedo sin religión Nooo Me quedo sin religión Porque me han roto esto No hago el proyecto de gran profeta Es cierto Pero hombre Es que estaba un pelín liado Y quería hacer el oráculo Perdón Lo pronuncio mal Oráculo No, pero no tengo proyecto De gran profeta todavía Quizá en aquella ciudad Pero No, pero es que no voy a reventar esto O sea Y hacerlo ahí No tengo mucha producción Aquí tampoco Es que Los cabrones estos Que me han jodido la vida Sí, tengo la política del profeta O sea Me está dando dos turnos Por esto Porque los otros Me lo han roto Es que los putos Es que tío Me están haciendo un bully Que flipas Es que me han roto esto Por favor Os podéis morir Veinte millones de veces Vale Y tú Cúrate No sé por qué Bueno, sí Voy a explorar por ahí Buah Otra religión No pillo una mierda No pillo una mierda No pillo religión Tío El bullying Que me están haciendo Es que solo me atacan La recreación es la primera necesidad vital La recreación es por poco La segunda El odio que me están haciendo ¿Eh? Muy bien ¿Y cuándo lo construyo El Stonest? ¿Dónde está el Stonest? Simple un mago dobi Amfiteatro Stonest ¿Dónde coño está Stonest? ¿No tendría que estar al principio? Oye, me estoy volviendo loco No lo veo Ah, ¿esto? No No veo Stonest Estoy ciego No sé Tiene que estar al principio No lo veo Estoy tonto Quizás esté aquí Aquí está Vale, vale Que no lo veía Que no lo veía Vale Atacamos a ese No te vas por saco ya Hombre Y me vengo aquí Uy, vete viniendo para acá Tú ponte a explorar automático Estaría Que gracios Es gracios Es gracios Tronco, o sea, tronco, 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 ¿qué está siendo esto? El bronce es espejo del rostro. El bronce es mi... Tronco, ¿qué está haciendo esta puta locura? No, no, estoy muerto, o sea, estoy muerto, voy a perder. Estoy game over. Es que me están pegando a los bárbaros y ahora me están... Joder, tronco. Game over, sí, 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 sí. ¿Tronco? ¡Qué palizo, eh! Construiré una cantera, ya. En algún momento construiré una cantera, ya me contarás cuando construya una puta cantera. Cantera, ¿dónde hago yo una cantera? Hacer una cantera está complicado ahora, tengo que llevarlo... Construye una cantera. Siempre he tenido esta duda. Cantera es lo de la piedra, ¿no? Sí, lo otro es mina. Vale, vale, vale. Siempre he tenido esa duda. Me lo van a quitar. Me lo van a secuestrar, sí, me lo van a... ¡Que me estoy curando! Vuestra delegación... Ahora me manda una delegación, pero... Sí, pero no podrá acabar esto en edge. No, ni acabar ni empezar. Me la han capturado, tío. ¡Me la han capturado! Os odio. Puto bárbaro. A ver, Ascensa dispone. Este tío está muerto, básicamente. No, no hay forma de curarlo. O sea, si lo muevo aquí, me matan y si no... Me voy a subir por si... Yo qué sé, se asusta al ver una montaña, pero... Estoy muerto igual. No, te quieren mover. ¡Hostia, fuego, eh! ¡No! Ah, murió como un héroe, matando a un gilipollas. Enciviliza como pueda, en príncipe, creo. No se va a tocar. Se me va con mi guerrero ese capullo. A ver, cuando tú terminas el lugar sagrado en el menú de construcción de la ciudad, abajo del todo salen los proyectos. Hay uno que es para punto de Gran Profeta. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Ese cabrón se va con mi guerrero. Me lo van a secuestrar igual si lo muevo, tío. ¡Ay, quiero hacer mi cantera! Vale, no. Si me voy para allá me lo van a secuestrar. Yo qué sé, tío. Pilla el maíz. A ver si podemos hacer algo en el maíz. Venga, vamos a... Ah, me podía ver. Podría verme. Realmente tendría que hacer ejercicio. Pero... Me cago en la puta, tío. Es que me están jodiendo vivo. A ver, necesito un campu. El oraculo, pues... Me gustaría terminarlo. Porque me hubiese dado puntos, pero no se ha podido hacer. Campamento. No, necesito un arquero. Vale. Por cierto, ¿dónde está Petra? San Michel, Chiquenita, Angorwag, Mensaki... San Ciencia. Mercado. Petra. Mate, mate. La cantera esta al final nada. Eh... Haz un arquero. Cuidado con el fuego, eh. Cuidadito. ¡No! Pero, ¿por qué tanto odio? Soy el único en el que le han declarado guerra, eh. Creo, eh. A ver, puedo mirarlo, pero... Allá están en paz. A ver, voy a hablar con esta, a ver si... ¿Quieres ser mi amiga? Bien. ¿Quieres...? No sé lo que quieras. ¿Quieres qué? ¿Quieres ayudarme? No. No me quieres ayudar. Vale. Ascenso. Ahí está. Devuélveme. Devuélveme. ¡Mi trabajador! Yo quiero mi trabajador de vuelta. El resto es secundario. Pero quiero... Mi currito de vuelta. No vas a escaparte. Voy a hacer las drogas. Vamos a pillar esto. No hay mucho que investigar, pero bueno. No, no me vayas a secuestrar, eh. Te reviento. No me recuestres, eh. Que te mato. No me secuestres, eh. ¡Hijo de la gran...! Ah, no. Ha sido un guerrero de Georgia. ¡Hijo de la gran...! Pero ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio, tío? O sea... ¿Is this...? Es que... Tío, en serio. Me han jodido vivo desde el minuto uno en esta partida, tronco. ¿Qué es esta mierda? Oye, mi arquero al final... ¿Mi currito? ¿Quién se pida? Y pierdo ese currito. Bueno... Seguiría, pero es tontería, quiero decir. Esto no se remonta ni... Esto no se remonta ni... Ni pa' atrás. A ver... Calentar... Me han calentado. O sea, he recibido hostias hasta debajo del cielo de la lengua. O sea, calentar, calentar... Me han puesto hasta arriba. O sea, más caliente no he podido salir. Más caliente no he podido salir. ¡Madre de Dios, cómo me han puesto, chaval! ¡Cómo me han puesto, tío!